Es como Sara Maldonado describe las cachetadas y jaloneos de pelo que se daba frecuentemente en escena con Mariana Ceobani. Pero, ¿es verdad que algunas de sus escenas de pelea fueron demasiado realistas y Sara y Mariana se golpearon de verdad? No, pero todo eso realmente es marcado, o sea, realmente no te jalas de verdad, truqueas. Y las escenas con ella, pues es que ella tiene una personalidad súper fuerte, entonces te le tenías que poner igual, porque Mariana es grandota y fuerte y la voz que tiene fue así, entonces, pues tenía que defenderme. Con esas voces y con ese carácter, decía yo, qué bueno que nada más es en la novela, pero también con Mariana y con ellas me llevé muy bien. ¡Maldita! ¡Y mil veces, maldita! De mentiritas, no son de verdad, o sea, realmente todas como truqueadas. No, no, es que no. Sin embargo, hay alguien que asegura que Sara y Mariana no se llevaban tan bien, ni en el set, ni fuera de él. Nos referimos a Carlos Cámara Jr., quien trabajó con ellas en la novela Tormenta en el Paraíso, en donde su relación era una verdadera tormenta. Sí, sí, ella no se llevó muy bien. Es que en toda novela hay como que clanes, ¿no? Yo me imagino que, aunque no sé si fuera un cero profesional, ¿no? La mayoría de estas cosas son cero profesional. Sacaron una pura idiotezma, ¿no? Porque si de verdad fuera que no nos llevamos, no hubieran visto ustedes que llegaron. Gracias a Dios llegaron antes y vieron antes de grabar la escena. Que nos llevamos cordialmente y nos llevamos súper bien.